Capítulo 14 Pasan dos días. En la oscuridad de mi celda, ahora tengo más que locura y aburrimiento con los que lidiar. También debo trabajar en quemar de mi mente la imagen de la ensangrentada y destrozada Catarina. Quiero recordar a Catarina como la conozco, prudente y fuerte. Continúo con mis ejercicios de respiración. Ayudan, pero no mucho. Eventualmente la puerta de la celda se abre y de nuevo soy empapada con agua fría, amordazada esta vez, con los ojos vendados, y arrastrada de vuelta a la misma celda. Una vez que he estado encadenada al techo, mi venda es removida. Catarina está justo donde la vi por última vez, tan destrozada y maltratada como antes. Solo puedo esperar que haya sido soltada en algún punto. El mismo Mug de antes se sienta frente a nosotras, al borde del escritorio, con una venda sobre su mejilla cortada. Puedo ver que se está esforzando en ser tan amenazador como lo era antes, pero nos mira con un nuevo temor. Lo odio, más que a nadie que alguna vez haya conocido. Si pudiera destrozarlo con mis manos desnudas, lo haría. Si no pudiera usar mis manos, lo rasgaría con mis dientes. Él me ve mirándolo. Salta hacia delante de repente, rompiendo la mordaza de mi boca. Empuña la navaja con mango de goma en frente de mi cara de nuevo, girándola, dejando que la luz del techo baile a través de su filo. —¡No sé qué número eres! —dice. Me encojo involuntariamente, esperando que intente cortarme de nuevo, pero se contiene. Entonces, con sádica deliberación, cruza hacia Catarina, tirando de su pelo. A una mordazada, ella dirige solo un gemido. —Pero tú vas a decirme ahora mismo. —¡No! —grito. Sonríe con satisfacción ante mi angustia, como si hubiera estado esperando por ella. Él presiona la hoja sobre el brazo de Catarina y la desliza por su carne. Su brazo se abre, manando sangre. Ella se tuerce contra sus cadenas, las lágrimas inundando su cara. Intento gritar, pero mi voz falla. Todo lo que sale es un jadeo alto y afligido. Él hace otro corte al lado del primero. Está incluso más profundo. Catarina sucumbe ante el dolor y se vuelve el Asia. —¡Con mis dientes! —pienso. —Puedo hacer eso todo el día —dice. —¿Me entiendes? Vas a decirme todo lo que quiero saber, comenzando con el número que eres. Cierro mis ojos. Mi corazón arde. Me siento como un volcán, solo que no hay apertura. No hay salida a la furia llenándose dentro de mí. Cuando abro mis ojos, él está de vuelta en el escritorio, pasando la hoja desde su mano izquierda a su mano derecha y de regreso, juguetonamente, esperando mi mirada. Ahora que lo ha conseguido, sostiene la hoja en alto para que pueda ver su tamaño. Comienza a brillar en sus manos, cambiando de colores. Violeta un segundo. Verde al siguiente. —Ahora. Tu número. ¿Cuatro? ¿Siete? ¿Eres lo suficientemente afortunada para ser número nueve? Catarina, apenas consciente, sacude la cabeza. Sé que ella está haciéndome señas de que me mantenga en silencio. Ella ha mantenido su silencio este tiempo. Lo echo por mantener la calma, pero no puedo controlarlo. No puedo verlo herir a mi Catarina. Mi Sepan. Se aproxima hacia Catarina, aún empuñando la hoja. Catarina murmura algo bajo su mordaza. Curioso, la baja de su boca. Ella escupe un espeso montón de sangre sobre el piso cerca de sus pies. —¿Torturándome para llegar a ella? Él la mira con odio, impaciente. —Sí, eso es. Catarina le dirige una desdeñosa risa de lenta formación. —¿Te tomó dos días enteros surgir con ese plan? Puedo ver a sus mejillas volverse rojas ante la buena puntería del golpe. Incluso los mogadorianos tienen su orgullo. —Debe ser algún tipo de idiota. Ella brama. Entusiasma ante el descaro de Catarina. Orgullosa de su desafío, pero asustada de cuáles serán las consecuencias. —Tengo todo el tiempo de las galaxias para esto. Dice él, rotundamente. Mientras que tú estés aquí conmigo, estamos allá afuera con el resto de ustedes. No creas que algo nos haya detenido de seguir adelante solo porque las tenemos. Sabemos más de lo que crees. Pero queremos saberlo todo. Cruelmente, golpea a Catarina con el extremo de la navaja antes de que pueda hablar de nuevo. Se voltea hacia mí. Si no quieres verla cortada en pequeños trozos, entonces mejor comienza a hablar. Y rápido. Y cada palabra que salga, mejor que sea verdad. Sabré si estás mintiendo. Sé que no está jugando, y no puedo aguantar verlo herir a Catarina de nuevo. Si hablo, tal vez será misericordioso. Tal vez la dejará en paz. Sale tan rápido que apenas tengo tiempo de ordenar mis pensamientos. Tan rápido que apenas sé lo que estoy diciendo cuando lo digo. Tengo una intención. Pero es una sucia. Decirle todo lo que sé que no puedo usar contra mí o contra los otros lorienses. Le cuento detalles y sentidos sobre mis viajes anteriores con Catarina. Nuestras identidades anteriores. Le cuento sobre mi cofre. Pero no le doy la ubicación del entierro. Afirmando que se perdió nuestro viaje. Una vez que comienzo a hablar, estoy asustada de detenerme. Sé que sí vacilo a medir mis palabras o leer a mi mentira. Entonces me pregunta qué número soy. Sé lo que quiere escuchar. Que soy el número cuatro. No puedo ser tres. O de lo contrario habría sido capaz de matarme. Pero si soy cuatro, entonces todo lo que necesitaría es encontrar y matar a tres antes de que pueda comenzar su sangriento trabajo conmigo. Soy número ocho. Digo finalmente. Estoy tan asustada que lo digo con un desesperado suspiro de vergüenza. Que sé que él está atontado. Su cara cae. Perdón por decepcionarte. Suelto con voz ronca. Su excepción es de corto tiempo. Comienza a sonreír. Victorioso. Tal vez no sea el número que quería. Pero ha conseguido sonsacarme mi número. O lo que él piensa que es mi número. Busco los ojos de Catarina. Y aunque sé que está apenas consciente, puedo ver la menor insinuación de gratitud en sus ojos. Estoy orgullosa de mí por darle el número equivocado. En verdad eres débil, ¿no? Me mira con desprecio. Déjalo. Pienso. Siento una oleada de superioridad sobre él. Era lo suficientemente tonto para creer mi mentira. Tus parientes en Lorient, tan fácil como cayeron, al menos eran luchadores. Al menos tenían algo de valentía y dignidad. Pero tú, sacude la cabeza hacia mí. Entonces, escupe en el piso. No tienes nada, número ocho. Ante eso, levanta su brazo con la navaja y la clava, profundo en Catarina. Escucho el sonido de huesos crujiendo, del cuchillo, abriéndose paso hacia su estornón, justo en su corazón. Grito. Mis ojos buscan los de Catarina. Ella encuentra mi mirada por un último instante. Adelanto mis cadenas hacia ella, luchando para estar allí para ella en su último momento. Pero su último momento se va rápido. Mi Catarina está muerta. Capítulo 15 Las semanas se convierten en meses. Algunos días no me dan de comer, pero mi colgante evita que me muera de sed o hambre. Lo que es más duro es la ausencia de la luz del sol, la interminable inmersión en la oscuridad. A veces pierdo la pista de dónde termina mi cuerpo y comienza la oscuridad. Pierdo el sentido de mi propia existencia, de mis propios límites. Soy una nube de tinta en la noche, negro sobre negro. Me siento olvidada, encarcelada, sin esperanza de escapar y sin información que pueda conducirlos a los otros. Soy inútil para ellos, por ahora, hasta que hayan matado a los demás antes que yo, hasta mi fecha de extinción. El impulso de sobrevivir se ha dormido en mí. Vivo, no porque quiera, sino porque no puedo morir. A veces, desearía poder hacerlo. Incluso así, esfuerzo a mí misma hacer el trabajo de mantenerme tan en forma y ágil y tan lista para combatir como pueda. Flexiones, abdominales, juegos de sombra. En esos juegos de sombra he aprendido a jugar la parte de Catarina, tan bien como la mía, dando mis instrucciones, describiendo a mis atacantes imaginarios, antes de responder con mis manos. Amaba ese juego antes, pero ahora lo odio. Sin embargo, en honor a Catarina, continúa jugando. Cuando le estaba mintiendo al Mock, pensaba que lo estaba haciendo para que prescindiera de Catarina, para dejarla vivir, pero tan pronto como vi a su navaja perforar su corazón, me di cuenta de lo que en verdad estaba haciendo, adelantando su final. Estaba dándole todo lo que sabía para que la rematara, para que no tuviera que sufrir más, para que no tuviera que verla sufrir más. —Me digo que fue hacer lo correcto. Eso es lo que Catarina hubiera querido. Ella estaba tan adolorida. Pero he estado sin ella tanto tiempo en este punto que daría cualquier cosa por otro momento con ella. Incluso si tuviera que sufrir tormentos inimaginables por ello. —¡La quiero de vuelta! Los mogadorianos continúan analizando los límites de mi inmortalidad condicional. Estas pruebas toman tiempo para planificarse y construirse, pero cada semana, más o menos, soy arrastrada de mi celda y llevada a otra improvisada para mi destrucción. La primera semana después de la muerte de Catarina, soy llevada a una pequeña cámara y obligada a quedarme de pie en una rejilla a varios metros del suelo. La puerta fue sellada detrás de mí. Esperó unos pocos minutos mientras la habitación se llenaba con un gas de aspecto nocivo, subiendo en espiral por debajo de la rejilla en zarcillos verdes. Cubrí mi boca, intentando no respirarlo, pero no pude contener mi respiración por mucho tiempo. Me di por vencida, tragando su veneno, solo para descubrir que olía como las más frías y frescas brisas de montaña para mí. Mocs furiosos me arrastraron fuera de la habitación minutos después, empujándome rápidamente de vuelta a mi celda, pero pude ver la pila de polvo junto a la puerta a la salida. El moc que había presionado el botón liberando el gas había muerto en mi lugar. La semana siguiente intentaron ahogarme. La semana después intentaron quemarme viva. Ninguna de estas me afectó, por supuesto. La última semana me sirvieron comida con toques de arsénico tan fuerte que juro que pude saborear cada grano de veneno. Habían traído una torta a mi celda. No tenían razón para tratarme con postre. Y supe enseguida que su esperanza era engañarme con la torta y volver trampa al hechizo. Esperaban que si no sabía que mi vida estaba en peligro, el hechizo no funcionaría. Por supuesto sospeché de ellos desde el principio, pero comí la torta de todas maneras. Estaba deliciosa. Espiando contra la ranura de la puerta de mi celda, me enteré más tarde que no uno, sino tres mugadorianos perecieron del intento de envenenamiento. ¿Cuántos mugadorianos hacen falta para hornear una torta? Me pregunté a mí misma más tarde. Luego con malévola satisfacción, me respondí. Tres. Me permito imaginar un resultado feliz en el cual los mugadorianos, quienes parecen poner poco valor a sus propias vidas, siguen intentando matarme y terminan muriendo en el intento, hasta que no quedan mugadorianos. Sé que es solo una fantasía, pero es una feliz. No tengo idea de cuánto tiempo he estado aquí, pero me he endurecido tanto a sus intentos de ejecución que no tengo miedo mientras me arrastran a través de los pasillos hacia otra habitación. Esta vez soy arrojado a un gran espacio muy ventilado y con luces opacas, más grande que cualquier habitación en la que haya estado hasta ahora. Sé que estoy siendo observada a través de un vidrio polarizado o un monitor de video, así que pongo en mi cara una expresión desdeñosa, una expresión desdeñosa que se lee como... prosigue. Entonces lo escucho, un gemido bajo y gutural. Es tan intenso que puedo sentirlo. Vibrando por el suelo. Me doy vuelta para ver. Profunda en las sombras. Hay una gran jaula de acero. Se ve familiar. Escucho mandíbulas chasquear con hambre, seguidas por el sonido de labios enormes relamiéndose. El piquen, la bestia de nuestro viaje aquí afuera. Ahora, estoy asustada. Hay un destello brillante. De repente, estoy bañada de luces rojas estroboscópicas, y las barras de acero de la jaula se levantan. Sin armas, caigo hacia atrás contra la esquina opuesta de la habitación. Inteligente. Pienso. Los mocs nunca antes me han enfrentado contra una criatura viviente. El piquen da un paso. Un monstruo de cuatro patas. Se queda de pie como un bulldog del tamaño de un rinoceronte. Patas delanteras curvadas. Boca toda babeada. Mofletes caídos. Los dientes enormes sobresalen de su boca como colmillos. Su piel es un bulto verde y putrefacto. Huele a muerte. Me ruge, empapándome de saliva tan espesa que temo resbalarme contra ella. Luego embiste. No puedo confiar en mi propio cuerpo. Estoy rígida por la reclusión solitaria. No he practicado combate en meses, pero el instinto y la adrenalina hacen efecto, y lo suficientemente pronto estoy aludiendo a la bestia como una profesional, yendo a toda velocidad por las esquinas, escabulléndome entre sus piernas. El piquen ruge, frustrado, poniéndose más y más nervioso, golpeando las paredes con su cabeza. No me he divertido a cien años, creo, mientras me las arreglo para darle una patada en la cara. Aterrizo en el suelo, radiante por mi patada bien situada, pero aterrizo en uno de los charcos de su saliva, y mis brazos y piernas fallan en la baba. Es un lapso momentáneo, pero es suficiente. La bestia me tiende en sus mandíbulas. Mi cuerpo entero se inunda de calidez, y estoy segura que este es el fin. Pero el dolor no viene. La criatura deja salir un largo gimoteo, y entonces me libera de sus quijadas. Es una caída de un metro y medio desde su boca hasta el suelo, y aterrizo en mi rodilla, lo que duele más que la mordedura. Me volteo para ver al piquen tumbado, la boca abierta, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Una enorme media luna de heridas punzantes se siembra en su pecho. Se llevó la peor parte de su propia mordedura. Deja salir otro bajo gemido lamentable. Por supuesto, pienso. Una bestia mogadoriana es tan mogadoriana como cualquiera del resto. Es susceptible al hechizo también. Me doy vuelta, intentando conseguir la atención de quien sea que esté mirando. Está claro para mí que la criatura, aunque herida, vivirá. Abandonada a sus propios recursos, los mocks cuidarán a su bestia de vuelta a la salud para que pueda vivir para estropear otro día. Paso sobre ella, recordando al conejo que maté, todos esos años atrás en Nueva Escocia. Escucho los pasos de guardias aproximándose, y sé que debo actuar rápido. Un guardia moggirrumpe en la sala, empuña una larga espada, y está a punto de girar hacia mí cuando se lo piensa dos veces, dándose cuenta de que sólo se matará a sí mismo en el proceso. Utilizo su vacilación a mi ventaja, salto del piso y lo golpeo con una fuerte patada. Su espada sale traqueteando por el suelo, una patada más para dominarlo, y luego rápidamente agarro la espada del piso. Me acerco a la agitada bestia jadeante, mientras más guardias entran a la habitación, y llevo la espada directamente hacia abajo, a través del cráneo del piquen. Muerto en un instante, la multitud de guardias me rodea y me arrastra fuera de mi celda. Estoy aturdida pero feliz, sin misericordia. Capítulo 16 He llegado a apreciar las pequeñas diferencias en la comida que me sirven. Es siempre el mismo líquido gris, alguna proteína y trigo mezclado en una pasta y repartido en mi bandeja, pero a veces es hecho con más agua y menos trigo, más trigo y menos proteína, etc. Hoy es un día pesado en proteína. Lo trago sin alegría, pero con algo de gratitud. Mis músculos aún me duelen por la lucha con el piquen y el guardia, y me imagino que la proteína me hará bien. Tomo mi último mordisco y vuelvo a la esquina. Está oscura en mi celda, pero hay justo la luz suficiente de la ranura de la comida por la que puedo ver mis pies, mis manos y mi bandeja de comida. Excepto que hoy no puedo ver mi mano. Puedo ver mi mano izquierda, pero no mi mano derecha. Ha tomado un largo tiempo afilar mi visión a este estado de sensibilidad en la oscuridad, por lo que soy furiosa ante esta falla. Agito mi mano derecha en frente de mi cara, girando la de izquierda a derecha en mi manga, pero aún así, todo lo que veo es obscuridad. Me pego una bofetada en la cara, parpadeo, intentando traer de vuelta mi visión. Pero mi mano derecha aún es un vacío. Finalmente estiro la mano y agarro mi tenedor. Sosteniéndolo frente a mi cara. Siento un estremecimiento en mi estómago mientras lo aprieto en mi mano. No quiero ninguna falsa esperanza. Sé que no puedo sobrevivir a ninguna falsa esperanza. Pero puedo ver el tenedor y aún no puedo ver mi mano. En ese momento la puerta de mi celda se abre manga de aspecto vacío detrás de mi espalda, esperando que no la viera. Estoy mareada de alegría. Es un estúpido y no nota nada. Levanta mi bandeja del piso y sale de la habitación. Estoy sumida de vuelta en la oscuridad y espero impacientemente a que mis ojos se ajusten al punto donde pueda ver mi habilidad de nuevo. Ahí está. Manga vacía. Mano invisible. Enrollo hacia arriba mi manga y miro mi brazo. Mi mano es completamente invisible. Mi antebrazo está lechoso, casi traslúcido. Pero desde mi codo soy completamente visible. Puedo ver que necesitaré practicar esta habilidad. Gracias.